Las plagas pueden ser un verdadero dolor de cabeza a la hora de cuidar el huerto urbano o las plantas de casa. Pero de verdad que no resulta tan complicado prevenirlas y tratarlas para que no supongan un daño importante en tus cultivos y plantas. Mi nombre es Marta y en este vídeo te voy a enseñar ciertos aspectos a tener en cuenta para prevenir plagas y qué tenemos que hacer para tratarlas una vez nos encontremos con ellas. Pero antes de empezar voy a intentar resolver una duda que me suele llegar bastante a menudo, tanto a través de YouTube como de Instagram, y es si son efectivos los remedios caseros para combatir las plagas. La respuesta es a la vez sencilla y complicada y bueno, es que es como los remedios caseros para resfriados o indigestiones. Y es que algunos sí son efectivos ya que aprovechan las propiedades de las plantas, muchos medicamentos y tratamientos para el huerto lo hacen, pero tienes que tener en cuenta que resulta en estos casos difícil controlar bien las dosis. Otros sin embargo no lo son, ya han ido pasando de generación en generación, más por tradición que por base científica. Así que antes de dejarte llevar por ese remedio que además suele ser milagroso y viral que has visto en redes, te recomiendo que realices un pelín, un poquitito de investigación para ver si existe una buena base detrás que sustente ese remedio. Antes de comentarte diferentes plagas y tratamientos, creo que es importante hablar un poquito de rutinas que te van a ayudar a prevenir plagas. La más importante es que debes revisar periódicamente tus plantas de forma muy concienciada, ¿vale? Busca manchitas, agujeros en las hojas, marcas y bueno, por supuesto, la presencia de insectos, orugas o huevos. Hazlo por todas tus plantas, especialmente en el embés, donde se suelen esconder. Pero también, por ejemplo, en la capa superficial del sustrato. Otras rutinas importantes pasan por mantener unas plantas sanas y fuertes, que son siempre mucho más resistentes al ataque de plagas. Es especialmente importante tener controladas las rutinas de riego y de abonado, ya que, por ejemplo, una planta con el sustrato encharcado es mucho más sensible al ataque de hongos y bacterias. Mientras que vivir en un entorno más seco de lo que le gustaría a la planta es una llamada a plagas como la araña roja. Aportar el agua justa y necesaria para ayudarle a defenderse mejor de estos ataques externos. Te voy a dejar un vídeo sobre cómo mantener una buena rutina de riego. No sé si por aquí o por aquí, pero te lo dejo. Por otro lado, el abonado juega un papel súper importante en la prevención de plagas, ya que si nos pasamos con abonos ricos en nitrógeno, vamos a crear unos cultivos, la verdad, que muy apetecibles para plagas como el pulgón, la mosca blanca o los cicadélidos. Por el contrario, una buena rutina de abonado y la aplicación de bioestimulantes como los aminoácidos, lo que van a hacer es incrementar las defensas naturales de la planta. En el vídeo anterior hablamos de cómo abonar el huerto de forma ecológica, así que te dejo el enlace también de nuevo por aquí, por si te interesa echarle un vistazo. También podemos ayudar a prevenir el ataque de plagas cultivando siempre variadito, intercalando cultivos con aromáticas y flores, que lo que van a hacer es atraer a una fauna beneficiosa y van a repeler plagas. Una de las plagas más habituales y que más te vas a encontrar es el pulgón, que lo vas a distinguir porque aparece en sus buenas multitudes y se suele esconder tras el embés de hojas. Uno de los síntomas más habituales es el de hojas nuevas arrugadas y deformadas y además puntitos blancos en las hojas. Estos los generan al chupar la savia de la planta y también es un síntoma típico de mosca blanca, trips o cicadélidos, que te los vas a encontrar revoloteando entre tus plantas. El tratamiento para estos insectos chupadores va a depender de la gravedad de la infestación. Si es leve, puede ser suficiente con una apretación de jabón potásico y neem cada 3 o 4 días. Pero si la cosa está muy desmadrada, puedes hacerte con un insecticida ecológico específico. En ambas situaciones es mejor aplicarlo a la última hora de la tarde con una gota muy fina y asegurarte de empapar bien toda la planta, especialmente el embés que es donde se cobija. También puedes ayudarte de la boquilla en formato chorro para arrastrar algún insecto que se nos haya escapado del tratamiento. Otra plaga muy habitual es la de orugas, que la vas a distinguir porque crean agujeros en las hojas de tus plantas o galerías con este aspecto. El tratamiento anterior en este caso no nos sirve, ya que lo que necesitamos es un insecticida que ataque esa fase en concreto de vida del insecto. Lo ideal en este caso es utilizar Vagilus thuringiensis, que lo malo es que requiere carnet de manipulador, o piretrinas naturales. Ambos son tratamientos ecológicos que van de perlas para mantener a raya las orugas. Aplícalo bien por toda la planta, incluyendo el sustrato, que es donde muchas especies de orugas se refugian a última hora del día. Como habrás imaginado, contar con un buen pulverizador, que incluye diferentes boquillas y formatos de chorro, nos puede ayudar mucho a la hora de tratar las plagas. Los pulverizadores del vídeo son de Green City, que son los patrocinadores de este vídeo, y que quieren invitarte a unirte a su nuevo curso online, como montarte un huerto en casa en el que yo he participado. El curso viene de regalo con cualquiera de los tres modelos de pulverizador, y en el te enseñamos todo lo que necesitas saber paso a paso para empezar y cuidar de tu huerto urbano. Vamos a realizar un pequeño resumen de todo lo que hemos comentado. Lo primero es que es importante revisar tus plantas de forma periódica para detectar posibles ataques de plagas. Segundo, asegúrate de mantener una buena rutina de riego y abonado, ya que son claves para mantener tus plantas sanas y, por tanto, resistirán mucho mejor los ataques de plagas. Además de que tendrán menos y serán mucho más fáciles de tratar. Utiliza aromáticas y flores para crear un huerto biodiverso y resistente a ataques. Y para tratamientos, si hablamos de pulgones y otros insectos chupadores, se pueden tratar con jabón potásico y nim en casos leves, y con insecticidas ecológicos para casos más graves. Orugas, sin embargo, requieren de un tratamiento específico y necesitaremos aplicar un tratamiento con Bacillus thuringiensis o piretrinas naturales para acabar con ellas. Recuerda que puedes ampliar toda esta información en el curso incluido con los pulverizadores Green City. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!